...y 100 huevos al gratén. Pues como cada jueves tenemos nuestro espacio para el buen comer, que así es como se llama este espacio, y para darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Paco Sánchez. Buenos días. Muy buenos días, Manoli. ¿Cómo estamos? Yo dándole gracias a Dios y aquí en tu casa es mejor todavía. En la mía, ¿no? En la de todo. Bueno, en la de todo, claro. En la de todo. Pues gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos ha traído, bueno, a un señor con mucho peso en la hostelería gaditana, ya está jubilado, pero se ha llevado toda su vida en los mejores bares y restaurantes de Cádiz, el Morante, el Café Español, lo que nos puede contar este señor de anécdotas. Vivir en ese Café Español o en ese Morante, por ejemplo, ahora en Carnaval, cuando pasaban por allí las chirigotas y entraban y empezaban. Y en el Café Español. Y en el Café Español también, y el flamenco, y los toros, ¿no? En el Café Español, antiguamente, pues había hasta cuatro chirigotas cantando, pero como el Café Español tiene calle por la calle, puerta por Aurelio Cellé. Nueva, y Canaleja. Y Aurelio Cellé. En los cuatro, había gente en el comedor interior, las terrazas de afuera y en el bar, cuando antiguamente había las comparsas y las chirigotas que no iban a cantar por nada, nada más que porque se le invitara a una copa. Pues usted le tengo yo que traer otro día. Porque es que hoy vienen a hablar de un restaurante prácticamente nuevo, en el Callejón del Tinte, Boulevard. Y bueno, sigue esa pasión por la cocina, ¿no? En sus hijos, en su hija en este momento, ¿no? Ella se llama Yolanda Gutiérrez Barea, y es la propietaria y gerente del Boulevard, ¿no? Qué bonito, qué nombre más bonito. ¿De siempre, desde chiquita, te ha gustado seguir los pasos de tu padre? La verdad es que sí, yo he sido la que casi siempre estaba ahí detrás de la barra, si estaba en la marítima, detrás de la barra, que me gustaba más una barra que... Siempre me ha gustado mucho, la verdad que sí. Siempre me ha gustado la actulería, me ha gustado la atención al cliente. Entonces, me gusta atender al cliente, me gusta lo que es, pues al fin y al cabo, que la gente se sienta y disfrute, ¿no? Cuando los demás... Mi padre siempre me ha dicho, ¿sabes qué te metes donde? Cuando todos se divierten, tú trabajas. Digo, bueno, pero alguien tiene que estar para el momento en el que alguien se divierte atenderle, ¿no? La verdad es que es algo que siempre me ha gustado, sí. Sí, claro, y es una forma de disfrutar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Viendo a la gente cómo se divierte. Efectivamente. ¿Usted lo hace alguna vez de menos? ¿No está fuera en los momentos de divertimiento, por ejemplo, en los carnavales? Pues la verdad es que cuando uno se acostumbra, te falta eso. Eso es una droga. Bueno. Sí, se ha emocionado. Hay sentimientos, pero es importante. Es uno de los ingredientes básicos de la hostelería dentro de la cocina, ¿no? No son simples palabras. No, no son, no son. No son simples palabras. Que se puede decir por quedar bien, pero no puede hablar. No, el sentimiento... Yo siempre digo que los ingredientes básicos de la hostelería están en el sentimiento, en el corazón, en la sensibilidad. En toda esa serie de cosas son los ingredientes básicos para la hostelería. Y para todos los negocios, pero la hostelería es básico. ¿Y qué es cuando usted ve a su hija en este bar-cafetería, Boulevard? Sí, que va a triunfar. Que es lo primero que pone, ¿no? Sí. Ella es lo primero que pone. Tengo otro hijo que también hace poco castado aquí, que también se ha dedicado ahora a la hostelería después de tantos años que nunca pues estaban dedicando a la hostelería. Parecía que ya los hosteleros iban a terminar en mí, ya no iban a salir ningún hostelero más. Hoy he dado la noticia que viene en el periódico, que hay un empresario en San Fernández, creo que he leído, que lleva un montón de tiempo buscando a tres cocineros y no lo encuentra. Sí, eso es normal porque en la hostelería, como todo, es de parques, de cosas, pero después no hay personal cualificado para trabajar. Ahora que tanto estudian y que tan preparado están, no hay cocinero y antiguamente se encontraba a Punta Pala. No hay cocinero. Es que una cosa es estudiar y otra es llevarla en la cena. Igual que los camareros, desgraciadamente la hostelería no tiene la suficiente cualificación que debe de tener. Por eso yo creo que ella va a triunfar porque ella desde siempre le ha gustado la hostelería, conmigo ha estado siempre. Cuando yo abrí la Punta San Felipe, que fue el primer negocio que yo abrí, la pizzería Andrés, donde han comido pizza todo cada día entero. Qué sitio más bonito, todo acristalado mirando al mar, qué bonito. Todo sitio donde todo el mundo ha comido pizza en Cádiz. No hay nadie en Cádiz de la edad de los chavales de 30 años ahora que no haya comido pizza en Cazandrés. Entonces ella, ella estaba allí siempre ayudándome y aprendiendo. Pero ella tiene un don especial que es que le gusta atender al cliente. Y ahí se da un servicio, en el lugar se va, se da un servicio muy especial. Y eso se aprende, pero si se lleva en la sangre mucho mejor todavía. Siempre. Es como los buenos bailadores y las buenas cantadoras, que se puede aprender, pero como la que nace ya sabiéndolo y llevándolo dentro, ¿verdad? Qué bonito. ¿Y qué es lo que ofreces en ese café bar? Pues la verdad es que tenemos una carta muy variada y muy extensa. Y hemos empezado con una carta de inauguración, con una serie de tapas y platitos para que la gente vaya un poquito al picoteo en la barra o en las mesitas que tenemos justamente en frente de la barra. Y luego pues también tenemos unas carnes, ensaladas, pescados, brochetas, chacinas, un poquito de todo para que el que vaya disfrute de la cocina tanto nacional como algunos toques internacionales que le he puesto. Yo he vivido en el extranjero yo varios años para aprender idiomas y entonces, bueno, pues he aportado esa carta, esas estancias en el extranjero, pues que a mí también tanto me han aportado. ¿Cuántos idiomas? Inglés, francés y alemán. Hola, qué bien, qué preparadísima, ¿eh? Qué bueno. Estos son los establecimientos que engrandece Cádiz y la Mar de Bueno, sin duda. Que va a formar parte, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ella, los dos establecimientos que tienen ellos, los dos hijos, los voy a, ya vamos, ya están dentro, los he puesto dentro ya. Y luego qué bonito el establecimiento por dentro, ¿verdad? Qué sabor con más solera, ¿eh? Hombre, ahí está Corneone. Es que esa calle que esto también, eso es una calle de Cádiz. O sea, eso es una calle, eso es un establecimiento, eso es totalmente abierto, totalmente abierto a la calle. O sea, ahí no hay puertas, en ese local no hay puertas. ¿Eso quiere decir que se puede fumar? No, no se puede fumar porque parece que no, porque nosotros el local, como ella, el local está interior, eso es la terraza totalmente. Lo único es que nada más que tiene un frente y parece que por tener un frente solo no puede fumar. Pero tampoco le hemos llegado a hablar con sanidad, pero parece que no se puede fumar. Pero eso es como si estuviese en la misma calle. En la misma calle. Y además, ahora tal que se trata de una calle, porque verás que ahí hay una farora, hay unas tiendas, hay unos comercios puestos, porque ahí hay un hotel, hay un restaurante con venta de bebida, venta de comida, venta de antigüedades, hay de todo. Y las mesitas antiguas, las vitrinas. Y un montón de cajas de tabaco, de cajas de madera de tabaco, como si fuese de la época, ¿no? De aquella época. Es que esto estaba, está hecho en la época de Alcapón. Por eso es verdad que está ahí Alcapón. ¿Por qué? ¿Por qué lo he decorado así, de esta manera? Bueno, el decorado, en realidad, ese bar que tenía un decorado básico, ¿no? Que era una preciosidad. Quizás nosotros lo que hemos hecho es, pues, darle y potenciar algunas zonas del local que no estaban potenciadas. Como esa calle, como abrirlo a la calle y que sea la continuación de la calle, ¿no? Por ahí, por eso el nombre de boulevard, ¿no? Aquel sitio, aquella calle en torno a la cual gira el ambiente. Todo lo que es el ambiente más importante de la ciudad gira en un boulevard, ¿no? Es una calle principal de una ciudad. Entonces, de ahí ese nombre. Y le hemos dado, y entonces hemos recuperado y un poquito mejorado quizás esa decoración antigua, potenciándola un poquito. Y entonces, pues, creo que ha salido esa calle preciosa, el salón que tenemos al fondo, que es una preciosidad, donde hay una vitrina con antigüedades, como máquina de escribir, baúles, donde se está súper a gustito, como dicen nuestros clientes. ¿Qué horario es el que tienes? Pues, abrimos desde las nueve de la mañana para los desayunos hasta las copitas. Hasta las dos de la madrugada, ¿no? Efectivamente. Ininterrumpidamente. Ininterrumpidamente. ¿De lunes a domingo algún día de descanso? Ningún día de descanso. Solamente los sábados y los domingos sí que abrimos un poquito más tarde porque los desayunos tan tempranos, pues, no hay, ¿no? Pues, estupendo, estupendo. Además, estamos leyendo aquí un menú, no lo podemos leer todo entero. Ustedes tienen que pasarse por allí y comprobarlo in situ. Pone, chanquetes a los sevillanos. Chanquete, pimiento frito, huevo frito. Mézclalo y a disfrutar. Sí, es algo que yo lo probé una vez en Huelva y siempre me pareció muy atractivo, ¿no? Y, aparte, nuestras raíces, pues, son sevillanas. Entonces, hay un toque de todo. Tengo la Bradfuss, que es la salsicha alemana de mi tiempo cuando viví en Alemania. Esta chanquetera sevillana, un poquito en conmemoración a nuestras raíces sevillanas, que somos de Lubria. Y, bueno, esa terraza francesa, que tiene un toque, ¿no? En esa foto, como usted ha enseñado, ¿no? Con ese toque francés. Tan bonito y tan elegante, ¿verdad? Y una musiquita que intentamos poner siempre con un toque también inglés, irlandés. Y tener una musiquita agradable para todos nuestros clientes. Que no moleste. Que no moleste, que acompañe y que deja hablar, ¿verdad? Que relaje, que relaje. Que relaje, qué bonito. Qué ambiente, ¿verdad? Más bonito y más acogedor, ¿no? Muy agradable. Qué bueno. Eso es lo que destaca el cliente, el ambiente tan acogedor que hay. Aun siendo un local muy amplio, ¿no? Porque es un local grande para el centro de Cádiz, pero es un local muy acogedor. Bueno, también tenéis menús especiales, ¿no? Sí, tenemos de lunes a viernes. Tenemos un menú que hemos puesto muy bien, a muy buen precio. 6,50 con su bebida, su plato, que es un guisito del día, un guisito tradicional, para que tanto nuestros vecinos del barrio, como aquellos que nos visitan, si quieren probar la cocina tradicional y de cómo en casa. ¿Hoy qué toca? Hoy toca, hoy tenemos, creo que atún encebollado. Mmm, qué bueno, qué rico, hoy toca. Eso. Entonces, un platito de atún encebollado, nuestro postre, nuestra bebida, 6,50. 6,50. ¿Que se lo quieren llevar a casa? Pues se lo pueden llevar. ¿Que se quieren llevar solamente el guisito? Pues 4,50. Ah, pues también, mira. Estupendo. ¿Y también lo lleváis a casa o no? No, nosotros llevarlo no lo llevamos. Vamos, si en un momento dado, todo esto, yo siempre digo que los negocios tienen que evolucionar. Pero bueno, por ahora nos dedicamos a que si el cliente quiere, todo lo que está en carta se le podría preparar. Y sobre todo el menú, pues se lo quiere llevar uno a casa porque sale de trabajar y quiere llevarse, comer en casa tranquilamente, pues se le prepara y se le lleva. Estupendo. Y para reservar mesas, si queremos quedar con un grupo de amigos, una reunión de trabajo, ¿a qué teléfono? ¿Dónde se puede llamar? Pues pueden llamar ustedes al 956-2259-61. También tenéis una página web, ¿no? Me parece, un correo. Efectivamente, tenemos página web, tenemos correo y tenemos Facebook. Estamos en todos los sitios. Hay que estar. Ahí está. A ver, ¿cuál es? Vamos a... Nuestra página web es boulevard-cadiz.com boulevard-cadiz.com Efectivamente. ¿Cómo ve a la niña? Muy preparada. A mí me hizo un recibimiento sin saber quién era yo. Y me hizo un recibimiento como si fuera un cliente normal, pero yo después ya me identifiqué. Y yo ya de momento dije, esto es categoría. Categoría personal y humana fundamental. Y esto lo tiene esta empresa. Entre otras cosas, claro. ¿Y ahora en los carnavales? Pues ahora en los carnavales nos estamos preparando ya a tope porque boulevard está en el centro. Bueno, en el centro mismo. En el centro neurálgico. Ahí tenéis que estar preparado y con las pilas bien cargadas. Claro. Que no vaya a parar en todo el día. Manoli, tú recordarás a los invitados de la semana pasada. Sí, de Mares, de Santa María del Mar. Ah, hijos suyos, ¿no? Exacto. Fantástico también, fantástico. Sí, sí, sí. Un lugar privilegiado también. Un lugar que va a vender solo eso, ¿no? Sí, estamos en una época que es muy mala, pero todavía le queda uno ese gusanillo y por eso pues estoy apoyando a mis dos hijos. Ay, qué lindo, ¿eh? Como padre, como padre te voy a dar la mano porque la verdad es que también me ha hecho un nudito a mí en la garganta. Es lo más importante que tenemos. Si no le ayudamos nosotros los padres, ¿quién va a ayudar a nuestros hijos? ¿Quién le va a dar? Sí, claro. ¿Verdad? Y más con todo lo que usted lleva dentro, ¿no? De riqueza, ¿no? Todo lo que ha aprendido a lo largo de cuántos años. Pues 55 años. 55 años trabajando en la hostelería. 54 años, digamos. Yo empecé a los 11 años, a los 10 años y pico. Y a los 11 ya me salí del colegio y empecé a trabajar allí en el pueblo, en uno de los bares. En Lebrija, ¿no? Empezaron en Lebrija. Con 11 añitos. Sí, ¿no? Sin parar. En aquellos tiempos. O mi padre era albañillo, había que trabajar en la orbañilería o había... En los bares, por mejor los bares. Trabajé en la orbañilería un tiempo, pero se me ponían las manos y las orejas en aquellos tiempos. Y orejas tenía, dice la hija, dice la hija. Porque era muy canillo. Era muy canillo, dice. Era muy canillo, era muy canillo. Bueno, llegué a Cádiz, bueno, llegué a Cádiz un día de febrero. Yo me reservaba mi sitio, yo iba a trabajar y trabajaba allí con nosotros un maestro, que era de aquí de Cádiz. Y entonces, pues mira, yo me gustaría ir ya que estaba. Entonces eran las fiestas típicas aditanas, no eran los carnavales. Sí, no era carnaval. Era en mayo. Y entonces, pues le pregunté yo, pues mira, ahora va a venir... Le estuve hablando y dice, pues mira, estaba la casualidad. Yo no estoy, pero tengo aquí una persona ahora mismo que es Don José. Al menos no me acuerdo el apellido. Era el dueño entonces de la Casa Dorada. Un buen sitio. ¿Dónde? En San Juan de Dios, ¿no? En San Juan de Dios. Con Canaleja. Muy bien. Que tenía el salón dorado arriba. Arriba. La Casa Dorada. Sí, sí. Y entonces, pues mira, te lo voy a presentar. Me lo presentó a Don José. Es que era más fuerte ahora mismo. Tenía siempre mucha amistad con él de toda la vida. A partir de ese momento. Ah, pues mira, pues mira, pues yo no te puedo ayudar en esto porque acabo de traspasarlo en local. Lo acababa de traspasar en local. Se lo vendió entonces a los molineros y entonces hicieron allí el Micay. Que era el primer, montaron allí el primer gran restaurante que se montó en Cádiz, que era un restaurante con cinco tenedores. ¿Qué sitio más bueno? Yo lo recuerdo exactamente. El Micay, el Micay y yo, yo, yo. Yo tenía 17, 18 años y trabajaba en Segundo Rosita y los días que podía, que nunca podía, al Salón Dorado que estaba arriba, que actuaba el Duo Raíces. Exacto. Y entonces íbamos allí el día que no tenía que ir a la radio, que no sé cuándo era. Y entonces siempre quedábamos allí en el Salón Dorado y escuchábamos al Duo Raíces. Y entonces yo, pues, el Café Español estaba al Laito, pegando junto con él. Entré en el Café Español, a pedir trabajo y digo la casualidad que me dieron trabajo. ¿Y ya se quedó aquí? 25 años yo me llevé la empleta. 25 años el Café Español. El primer premio en café. Bueno, pues no vamos a contar más porque tiene que venir otro día para contar vivencias. Personajes que han pasado y que usted ha conocido. Cuando se cerraba el Café Español y la fiesta continuaba adentro. Toda esa cosa que usted ha vivido, él no la tiene que hacer ahora vivir a nosotros. Y esa gente importante de flamenco, de las letras, de los toros, ¿no? El Café Español era el centro neurológico de todo porque allí prácticamente estaban las 24 horas abiertos. Allí se cerraba a las 4 de la mañana y se abrió otra vez a las 6. O sea, el tiempo de limpiar nada más y empezaba. Qué buena dirección, qué elegancia. Allí había, es que ¿se acuerdan de aquellos tiempos? Aquello era un sitio que no era grande, que era pequeño. Pero es que allí habíamos trabajando en temporadas de verano, habíamos hasta 20 personas trabajando. Y era un local pequeño. Sí, sí, pero había un estilo. ¿Y cómo se llamaba el dueño? ¿José Antonio? No, no. Don Pedro Ordoña. Don Pedro Ordoña, es verdad. Y también esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. Don Pedro Ordoña y la chaqueta. Esa, ese porte, ¿no? De él ahí recibiendo a los clientes, ¿no? Don Pedro era una institución. Era amigo de mi padre. Era una institución. Es verdad que era una institución. Era una institución, ¿verdad? El hombre que a todo el mundo que venía, venía a ver al Café Español, nada más que por ver a don Pedro. Porque... Todo el que venía a Cádiz tenía que ir a saludar a don Pedro Ordoña. Sí, señor. Todo. Era un hombre muy singular. Era el único hombre, la única persona que llegaba en colegios enteros, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Sabes que todavía más que hoy en día quizá a lo mejor, ¿no? Sí. En los colegios sacábamos a los niños y a los profesores que iban. Pues don Pedro Ordoña era una persona que se sabía el Quijote de paz a paz. Le decía a usted... ¿De verdad? A cualquier profesor, a todos los profesores... ¿El Quijote se lo sabía entero de memoria? Lo leía... De memoria. Lo leía todos los días. Esa era su lectura primera. Le encantaba, ¿no? Le encantaba el Quijote. Y le digo una anécdota de que él le decía a cualquier profesor que venía, se lo decía a los niños. Bueno, si me dicen ustedes una palabra y no la sé, os invito a todos el café. Y no hubo una vez que tuviera que pagarlo, ¿eh? E incluso ya los niños, claro, no lo sabían. Pero se lo decía también a los profesores. Si usted me hace una pregunta y no le invito a usted y a todos los niños, agafé. Al desayuno le invito yo. Y no había un profesor. Ni profesor siquiera. Digo, digo. No había ni un profesor que le decía... Incluso él le hacía preguntas que ninguno sabía contestarlas. Claro, pero se lo sabía de memoria el niño. Se lo sabía de memoria. Se lo leía todos los días. Bueno, como para no saberlo. Y hay una de... Que muchas veces se lo preguntaba a ellos, que era la frase más simple. ¿Cómo termina el Quijote? Y no sabía nadie cómo terminaba el Quijote. A que usted se lo sabe también. Vale. Vale. ¿Así termina el Quijote? ¿Usted también se sabe el Quijote entero? No. No. Casi. Yo no tenía... No ha tenido tiempo tampoco. No ha tenido tiempo para... Mi tiempo era... Para trabajar. Afortunadamente en aquellos tiempos, pues trabajábamos muchísimas horas. Y yo no tenía tiempo para nada. Ni para salir con mis hijos, nada más que el día de descanso. En aquella época se trabajaba todo el día. Y después cuando me fui a la estación... ¿Se acuerda que entonces tampoco había día de descanso? Que eso vino mucho más tarde. Sí, no, pero nosotros sí. Nosotros en el Café Español siempre teníamos nuestros días de descanso. Sí, ¿no? Había veces, bueno, había veces como en verano que no descansábamos. Nos llevábamos los tres meses de verano sin descansar. Lo que había que aprovechar en esa época. Lo que había que aprovechar que después venía el invierno y había días... Que no se ganaba ni una peceta, no es malo. Había días que entonces se trabajaba al porcentaje y no ganábamos... Había días que no podíamos repartir porque no había dinero. No se había vendido nada. Pues tenemos que quedar otro día porque ya se nos ha ido el tiempo y ya hay gente esperando. Y Yolanda, que es la partícipe de este negocio, que como ella tengo yo mucha confianza porque a ella... Al público le encanta. Y entonces ya hay un trato tan especial... Tan exquisito, ¿no? Que lo pueden comprobar. Y él no puede hablar de su niña porque... No, 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 si no... Y a mí me tiene un nudo de la garganta, como padre que soy también. Señoras y señores, tienen ustedes que pasar por el restaurante Boulevard. Se encuentra en el callejón del Tinte, al ladito de la plaza de Vina. Y por lo menos vayan una vez, nada más. Que luego van a repetir. Y en estos cardamales más todavía. Eso seguro, seguro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pero, ¿qué me tiene que decir Paco rápidamente? Que es muy tarde. Darte las gracias de todo el corazón. Ay, por Dios, a mí no me tiene las gracias a nadie. A ustedes que vienen aquí a contarme la historia y nos emocionan con todo lo que nos cuentan. Y que te divierta este carnaval también, que te lo mereces. Ya me estoy divirtiendo. Eso es. Hay que ver todo lo que pasa por aquí, vamos. En el tiempo que tengo libre. Y nada, pues hasta el jueves. El jueves que viene, si Dios quiere, si no hay otra novedad. Exactamente. Si hay alguna novedad, ya nos llamaremos. Eso, muy bien. Bueno, muchas gracias. Caballero, gracias por estar con nosotros. A ustedes, por favor. Y mucho éxito, ¿eh? Muchísimas gracias. Allí nos vemos dentro de unos pocos días, en el callejón del Tinte, en el Boulevard. Allí les esperamos a todos. Hasta siempre. Hasta siempre.